Debo reconocer que nunca me interesó Rosa Chacel gracias a las campañas de promoción de esta escritora y de otras, que siempre tenían la misma forma, un documental donde inexorablemente aparecía el himno de Riego, las banderas republicanas, somos republicanas, somos republicanas, y decir que era una escritora, pero no citar ni un párrafo. De su obra y decir que nos tenía que interesar porque era mujer, progresista, republicana, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego todo esto me espantaba y prescindí por completo de la lectura de Rosa Chacel, incluso habiendo el diario ABC ofrecido una de... bueno, ofrecido no, claro, había que pagarlo, ofrecido una de sus... por un módico de precios, si se quiere, pero bueno. Bueno, el diario ABC eligió a Rosa Chacel como una de las autoras de este ABC de la narrativa del siglo XX en lengua castellana. Bueno, ABC, la editorial Espasa, un banco que seguramente ahora no existe, espero que no, porque el diseño, el logo es espantoso, la combinación de colores es horrible, parece algo nacional sindicalista, parece una especie de falangismo vertical o algo así. Bueno, es de 1999. En 1999 decidieron ofrecer este libro que yo no leí, porque la imagen que me llegaba de Rosa Chacel era lamentable. Sin embargo, ya que forma parte del temario la mujer en la literatura y que yo hago a mis alumnos que escojan una escritora, la que quieran, la que quieran, de cualquier país, de cualquier extracción, de cualquier nación donde se hable español, si quisieran leer a una guineana, a una ecuato-guineana estaría bien, pero si quisieran leer a una turcmena, a una turcomana, a una china que escribiera en español, también estaría bien. Yo no soy en absoluto nacionalista, yo enseño lengua castellana y su literatura, no lengua peninsular, no lengua castellana peninsular, ni nada parecido. Yo enseño lengua castellana. Así que invito a mi alumnado a que se pase por la página Ciudad Seba, que es de un escritor puertorriqueño, Luis López Nieves, donde ha hecho una selección bastante completa de cuentos y poemas de la literatura universal, y les pido que se metan en el índice por países y que vayan buscando de esa selección internacional universal los países donde se habla español, porque, en fin, seamos francos, al fin y al cabo, cuentistas y poetas hispanohablantes en países donde no se habla el español como lengua oficial, pues hay bastantes, hay muy pocos, hay un número reducido y que no llega a las antologías. que vayan buscando países donde se hable español y de esos países elijan a la cuentista o poetisa que quieran, que algo bueno encontrarán con toda seguridad. Y este último curso, que ya ha terminado, una alumna eligió un cuento de Rosa Chacel, de este libro, y cada nevda diada. Y, claro, evidentemente, para juzgar su comentario tuve que leer el cuento. Lógicamente. No me iba a morir por leer un cuento de Rosa Chacel. Y quedé sinceramente asombrado. Había sido muy mal informado acerca de la obra de Rosa Chacel. De entrada, lo que me pareció es tener entre manos lo que José Ortega y Gasset habría hecho si escribiera narrativa. Digamos que Rosa Chacel es lo que sería Ortega y Gasset si escribiera novelas. Lo cual, desde luego, no es necesariamente algo bueno. Y el cuento es el género perfecto. Es el continente y la contención perfecta para esa verbosidad orteguiana. Son como camafeos, son como pequeñas piezas de orferrería muy bien construidas. Que en un cuento se sostienen a la perfección. En una novela, bueno, puede ser algo más difícil. Pero los cuentos de Rosa Chacel, especialmente los contenidos en este libro y cada nevda diada, son una lectura perfecta, creo yo, para bachillerato. A diferencia de las lecturas que ahora se imponen. Bueno, los otros libros de Rosa Chacel, de cuentos, también, desde luego, pueden considerarse como lectura en bachillerato, porque es lo mejor de su producción. Aquí tengo Sobre el piélago. Y Ofrenda a una virgen loca, que se, bueno, que se, más bien, que se encuadernó, porque son tres libros independientes encuadernados en esta especie de códice misceláneo, en la colección Grandes Autores Hispanos. Ofrenda a una virgen loca. Los cuentos son, sin duda, lo mejor de la producción de Rosa Chacel, el género en el que mejor puede desarrollarse su genio. Yo recomendaría, sin ninguna duda, sin ningún temor, los cuentos de Rosa Chacel como lectura en un bachillerato, porque además yo siempre recomiendo el cuento frente a una lectura más larga, el menú degustación frente a un atracón de algo que seguramente pueda no gustarles a los alumnos, y que acabe haciendo que aborrezcan no sólo al autor que se les ha hecho leer, sino a la literatura castellana en general y a la literatura universal. Claro, después de este descubrimiento me he preocupado por el resto de la obra de Rosa Chacel, he intentado recuperar, he ido en busca del tiempo perdido, y una de las primeras cosas que he hecho simultáneamente mientras compraba los libros de Rosa Chacel ha sido escuchar la voz de la propia Rosa Chacel, y desde luego me he caído de un guindo, no se parece nada a la mujer que vendían esos documentales en los que se amordazaba y no se dejaba hablar a Rosa Chacel. Tengo aquí, sin salir del mismo medio por el que estoy hablando, yo youtube, tengo aquí la entrevista A Fondo con Soler Serrano, hecha en 1976 en el programa A Fondo, Rosa Chacel A Fondo, edición completa y restaurada en el canal de Editrama, es un tesoro gratuito que se nos brinda a los hispanohablantes y a todo el que pase por aquí y que simplemente quiera escuchar algún anuncio previo, me parece genial que Gonzalo Herralde se haya montado esto y podamos ver a nuestros clásicos hablándonos de tú a tú. Rosa Chacel A Fondo. Bueno, pues en esta entrevista Rosa Chacel viene a decir que todo esto del feminismo y de las conquistas de la mujer y la visibilidad le da igual, no le puede importar menos, que lo del exilio es bastante relativo porque ella se fue a Brasil y allí se vive bastante bien y está muy cómoda, que cuando vuelve a España encuentra en sí el mismo furor contra los españoles, pero que algo los debe querer porque vuelve y además porque se reconoce en ellos, dice evocando a Baudelaire que ella estudia el mal en su propio corazón. Luego tenemos una conversación con su editora Clara Janés en el ciclo intelectual y la memoria de la Universidad de Granada. Es una conversación que tuvo lugar en 1987 y que es bastante extraña porque esa dicción elegante y engolada, muy retórica, muy orteguiana de Rosa Chacel, se quiebra en algún momento con una familiaridad inusitada porque está hablando con Clara Janés y dice por ejemplo que ella estuvo más en el mundo de los tíos, entendiendo en el mundo de los hombres. Primero habla de sus tíos biológicos, reales, pero luego dice que ella se ha sentido más cómoda en el mundo de los tíos y ahí se insinúa, dice que Clara Janés conoce bien su biografía, ahí se insinúa algo que los alumnos se van a encontrar de manos a boca a poco que intenten indagar en la biografía de Rosa Chacel, pero que nosotros dejaremos para, daremos un respiro, no es lo más importante de la obra de Rosa Chacel. Luego hablaremos de eso. Y luego tenemos en el canal de RTVE un programa, un programa de Con las manos en la masa de Elena Santonja, en donde Rosa Chacel nos hace un conejo estofado. Estos son los materiales audiovisuales más importantes, más interesantes que directamente se relacionan con Rosa Chacel. Pero también tenemos una interesante aparición de Rosa Chacel en un documental sobre María Zambrano, de 1991, emitido en Televisión Española. En este documental aparece Rosa Chacel en su casa, con el retrato que le pintó su marido, su marido Timoteo. Y aparece además, aparece además, aparece además, aparece además nuestro querido filósofo rumano, estoy sufriendo un lapsus y tengo que mirar, vaya, nuestro querido filósofo rumano, tan admirado por, qué lapsus más extraño, más verdaderamente extraño, admirado por Sabater. Chorán, eso es. Aparece Chorán diciendo cosas súper machistas. Aparece Chorán diciendo que no le gustan las mujeres filósofas, no le gustan las mujeres que piensan. Bueno, y también aparece Rosa Chacel, como digo, en su casa con el retrato que le pintó su marido. Pero además de eso, si yo me voy a IMDB, a The Internet Movie Database, encuentro que, además de una película sobre memorias de Leticia Valle, hay una película sobre memorias de Leticia Valle, de 1979, dirigida por Miguel Ángel Rivas, con guión de Maribel Alonso, la propia Rosa Chacel y Antonio Porlán y con un elenco bastante memorable. Fernando Rey, Héctor Alterio, Queta Claver, Esperanza Roy y Emma Suárez, entre quizás los rostros más conocidos. Bueno, pues aparte de estas memorias de Leticia Valle, Rosa Chacel aparece como entrevistada en muchos programas a partir de 1981. Pero aquí no está en esta lista el documental de 1991 sobre María Zambrano, con lo cual es una lista incompleta. Pero la hemos visto en Tertulia con el arte de vivir, Biblioteca Nacional y, sin embargo, te quiero. Esto es una serie de ficción. Entiendo el programa de Cocina con las manos en la masa, 1987. Tres episodios del programa infantil comunista La Bola de Cristal. El programa subversivo, pero vamos, subversivo no, al final, la subversión comunista, poca subversión es esa. Subversivo sería si fuera anarquista. La Bola de Cristal sale en un programa, en dos programas de 1984 y uno de 1987. Sale también en Tal Cual, El Tiempo en que vivimos, Los Años Vividos, son más bien programas nostálgicos estos. Y, por último, el programa de Hermida de 1992. Pero, como decimos, se saltan ese documental sobre María Zambrano de 1991. Y, por supuesto, que se saltan el A Fondo de 1976. Y otras apariciones audiovisuales. Como decía, el estudiante que quiera indagar más sobre la vida de Rosa Chacel, lo primero que se va a encontrar, y lo va a ver en Wikipedia, es que era lesbiana. Como cosa... Algo que se insinúa en esta conversación con Rosa Chacel. Bueno, tú conoces mi biografía, yo he estado más en el mundo de los tíos. Con lo cual, verdaderamente se comprueba que es harto difícil rellenar el canon con mujeres sin que sean o nobles, o monjas, o lesbianas. Quizá alguna haya sido no sólo una cosa, sino más. Pero es verdaderamente difícil hacerse un canon literario femenino prescindiendo de nobles, monjas y lesbianas. Yo espero que la alta autoridad, el alto mando educativo, no me pida nunca tener que hacer un canon femenino evitando nobles, monjas y lesbianas. De momento se puede hacer. De momento se puede hacer. Bueno, pues tengo aquí un artículo en la revista Feminismo barra S, esas ingeniosidades tipográficas de siempre, de enero de 2021, Tengo aquí un artículo de Eva Moreno Lago que voy a enlazar. Indicios y espacios literarios para la reconstrucción del círculo sáfico madrileño en las obras de Elena Fortun, Rosa Chacel y Victorina Durán. Bien, es un artículo que me parece interesante. Indaga, explora la presencia, por supuesto, más bien silenciosa del lesbianismo en estos círculos literarios, pero yo espero que no pase a los libros de texto como algo que haya que estudiar, como un paquete, como un pack. El círculo sáfico, como la generación del 27 o este invento horrible de las sin sombrero que sin duda a Rosa Chacel le pondría la carne de gallina por lo absurdo que es esto de las sin sombrero, donde lo que importa no es que no tuvieran sombrero, sino que tuvieran vagina. Es una vista completamente caótica y absurda esta de las sin sombrero. También se ha llamado a Rosa Chacel novelista de la generación del 27, obviando que fue poetisa, aunque casi tiene lógica que obvien que fuera poetisa porque no fue una poetisa que estuviera muy allá. Como digo, la gran Rosa Chacel es la Rosa Chacel preciosista, como diría Josep Pla, lo dijo contra Díaz Plaja, contra Guillermo Díaz Plaja. Decía que, bueno, no es fascista, pero es un preciosista. Rosa Chacel, sin duda alguna, es una preciosista. Así que los cuentos, estos engarces, encamafeos, estas filigranas, contenidas y breves, es lo que mejor lee esta. Más breve, por supuesto, es el poema, pero allí su verbosidad rebosa y es como un morcón que está a punto de estallar. Hace buen efecto. Ahora leeremos algunos de sus poemas para que los lectores hipotéticos puedan hacerse su propio juicio. Bueno, lo de la generación del 27 es un mito que espero que caiga ya pronto y según va pasando el tiempo se estrechen sus límites en los libros de texto y se estudian solo unos cuantos autores buenos del siglo XX y nos dejemos de generaciones y de historias como nos dejamos con los siglos precedentes. del siglo XVII se estudia Góngora Quevedo y poco más. López de Beguay Calderón y poco más. No se habla de la escuela antequerano-granadina o por lo menos espero que no se hable. Yo no doy clase por la mañana donde son muy exigentes con los alumnos pero espero que no que no pidan tanta precisión. Poetas de la escuela antequerano-granadina poetas de... Bueno, me temo que es un vicio que tienen los profesores de literatura el exigir etiquetas y el que se mueve no sale en la foto como decía Alfonso Guerra y hay autores muy buenos que como no tienen una etiqueta definida no salen. Como Rosa Chacel es una autora sin duda interesante aunque no la han metido por ser interesante sino por ser mujer la única manera de que se quede pegada es decir que es la mujer del XXVII o la novelista del XXVII pero eso es un absurdo porque las novelas de Rosa Chacel no tienen nada de gongorino su poesía sí sus novelas tienen de orteguiano y de freudiano y de algunos filósofos más y algunos pensadores más pero novela del XXVII es ya rizar el absurdo rizar el rizo del absurdo taxonómico Bueno, pues este artículo es bastante interesante y es bastante razonable lo que dice y lo voy a enlazar en cuanto a la poesía pues su búsqueda me ha deparado el hallazgo de una biografía muy interesante en la revista Poesía más Poesía número 78 7 de septiembre de 2020 es una poesía es una perdón es una revista más bien digital muy muy digital muy muy feminista firma 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 Elena pero no dice su apellido pero es un resumen muy bueno de la obra de de Rosa Chacel y lo voy a usar como base para comentar a esta autora y si se quiere si se quiere entender esto como una clase y de hecho tarde o temprano lo será si Rosa Chacel entra en el canon como parece que necesariamente va a entrar porque el canon va a ser eminentemente femenino a partir de ahora antes no se la estudiaba y en los últimos años era un colgajo en la generación del 27 pero yo intuyo que Rosa Chacel va a tener más presencia en los estudios literarios y no solo lo intuyo sino que lo espero porque como digo este libro de cuentos este libro de cuentos es una lectura mucho mejor y mucho más recomendable que la inmensa mayoría de las que ahora se hacen por ejemplo historia de una escalera que no le importa a nadie eso de la reconciliación nacional eso está ya fuera de ahora precisamente nos estamos enfrentando de nuevo eso de la reconciliación nacional después de la guerra civil aparte de que como la estructura se parece tanto a Our Town de Thornton Wilder y no tiene nada de original es más es como un Our Town es como una representación de Our Town es como una representación de Our Town de Thornton Wilder con olor a repollo y a cocido de patio de vecindad en lugar de una ciudad es un patio de vecindad creo que esto aunque solo fuera por su variedad aunque solo fuera por porque son cosas muy distintas y disparejas creo que podría ser bastante más agradable para los alumnos y además podrían aprender bastante más si lo leyeran con atención si lo trabajaran si buscaran las palabras que no entienden las nociones que que no comprenden y sobre todo si tuvieran un comentario adecuado que les dijera por ejemplo que el cuento que a mí me descubrió una alumna la última batalla está sacada del Corán y se les comentara el Corán etcétera etcétera la Rosa Chacel de los Cuentos la otra no hace falta estudiarla pero la Rosa Chacel de los Cuentos sí yo yo la veo muy 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 recomendable para estudiarla en clase bueno pues si esto se entiende como una clase mi manual puede ser perfectamente este artículo y lo voy a ir comentando leemos que Rosa Clotilde Chacel Arimón Clotilde además es un nombre es un nombre de anciana y además siempre la hemos visto en estos documentales con el himno de riego con el pelo blanco con unas gafas como una mujer muy poco interesante como una señora que nunca fue importante y que han sacado ahí de como un como un berberecho como un percebe la han sacado ahí de entre las rocas y la han presentado a deshora a destiempo en el último momento porque es mujer y hay que rellenar esto de mujeres nada más lejos desde luego nada más lejos de la realidad Clotilde desde luego podría ser perfectamente un nombre de personaje femenino solterón y casero de Vázquez como las hermanas Gildas las hermanas Gilda Hermene Gilda y Leo Vigilda de Vázquez Clotilde no es un nombre no es un nombre visigótico es un nombre es un nombre de los bueno de los francos no de los melovingios eso es de los de los melovingios no es de nuestra nación sino que de la vecina pero igual tiene ese aire envejecido y carpeto betónico que puede espantar desde luego desde luego a muchos lectores vaya vamos a leer lectores jóvenes vamos a leer a una anciana que se llama Clotilde pero como digo nada nada más lejos bueno de hecho durante un tiempo se ha puesto de moda lo viejuno pero creo que ya ha vuelto a pasar de moda Rosa Clotilde Chacel Arimón nació en Valladolid el 3 de junio de 1898 y falleció el 27 de julio de 1994 a la edad de 96 años con lo cual desde luego ha tenido tiempo de salir en muchos documentales y ha tenido tiempo de que se recuperara su obra pero se ha recuperado muy mal nos lo han restregado por la cara diciendo no sé es una mujer escritora pero quienes lo hacían no la habían leído y no sabían que tenían entre manos fue una gran escritora española de la generación del 27 bueno ya digo que espero que esas etiquetas se disuelvan de una vez y aparte de aparte de eso si algo es es Orteguiana en todo caso sería de la Escuela de Madrid de la que hablaba Julián Marías que escribe el prólogo de esta edición de La Sin Razón tiene dos esta es la edición más completa que tiene el prólogo de Rosa Chacel el prólogo autobiográfico de Rosa Chacel y el prólogo de Julián Marías es la edición de Albia Bilbao 1977 quizá otra tenga los dos prólogos pero yo me he cuidado mucho de que esta tuviera tuviera los dos los tuviera el de Rosa Chacel el de la autora y el de Julián Marías como digo si hay que encasillar si hay que encasillar a Rosa Chacel habría que meterla en esa también hipotética Escuela de Madrid Julián Marías era un devoto de esto de las generaciones generaciones cada 25 años pero las generaciones más que para que no nos perdamos nada sirven para que nos perdamos cosas en cuanto a sus amistades con la generación del 27 por supuesto era gran era grandísima amiga de de Cernuda por ejemplo pero las amistades no condicionan lo que uno hace y por supuesto que también grandísima amiga de Alberti y ahora veremos qué importancia tiene esto pero la generación del 27 es algo que mejor estaría mejor mejor haríamos borrando que ampliando porque además los estudiantes están ya hartos de esto y que cada año la generación del 27 varíe y encima cada vez hay más gente como una familia que crece éramos pocos y parió la abuela hija de un funcionario estatal y una maestra Rosa Cruz Arimón bueno hay un fallo de puntuación recibió clases a través bueno esto está mal escrito pero da igual que no fue nunca a la escuela que tuvo una educación autodidacta y particular y casera sus padres dice que siempre la trataron como a una igual y sus tíos también siempre la trataron como a una adulta y se formó en casa bastante bien hay que reconocer ¿por qué? bueno no solo por originalidad de su familia sino porque tenía una salud delicada nos dice el artículo una afección bronquial en sus paseos su padre su padre hacía paseos de carretera lo cuenta lo cuenta en sus entrevistas en tanto que su tío hacía entrevistas su tío el bohemio hacía paseos artísticos románticos historiados y solía acabar en un estanque donde había un cisne negro entiendo que australiano su padre en cambio hacía grandes paseos pasar puerta de guerra o seguir andando en sus paseos su padre solía recitarle poemas era sobrina nieta de José Zorrilla en su familia lo llamaban siempre el tío Zorrilla y el ambiente en casa era liberal ella dice que cuando su madre dejó de leerle los cuentos de calleja y las mil y una noches aprendió a leer los versos de Zorrilla y se los llegó a saber de memoria también era una gran apasionada de Julio Verne que luego ella decía sí Breton André Breton lo recuperó yo creo que ante todo por la parte gráfica por esas cosas extrañas futuristas pero que ella había sabido siempre todo lo que valía Julio Verne Jules Verne Walter Scott Alejandro Dumas tomó clases de pintura y dibujo en 1906 interesada también por las creaciones artísticas bueno ella empieza siendo escultora a la edad de 11 años antes que escritora a la edad de 11 años en 1908 por cierto no he buscado ninguna obra suya porque ella medianamente reconoce que no es interesante y además si se parece a la obra plástica de su marido pues efectivamente no será interesante a la edad de 11 años en 1908 la familia se traslada a Madrid al barrio de Maravillas a vivir a casa de su abuela materna esta circunstancia va a dejar huella en su vida y su obra barrio de Maravillas es precisamente el título ¿dónde la tengo? esto es sí precisamente con prólogo de Clara Janés su amiga y una ilustración muy un poco pacata muy de Cristina García de Cristina García de Cristina García de Cristina García de Cristina García